Hola, me llamo Susana Avellán. Susana es mi nombre artístico. Soy de Hospitalet de Llobregat, una ciudad al ladito de Barcelona. Soy cantante, guitarrista, compositora y estoy presentando mi nuevo disco, Soul Falla, que acaba de salir hace dos semanitas. Espero que os guste y que lo disfrutéis. Es una recopilación de varios estilos. El propio nombre ya lo dice, Soul Falla. Un poquito de Soul y el Falla se refiere más al reggae, toda la cultura más reggae. Y bueno, también se refiere a mi personalidad un poquito, porque soy así, alma de fuego. Encantada de compartir esto con vosotros, este álbum Soul Falla. Nos encontramos en los conciertos y nada, salud y mucha música.